Bien, básicamente me voy a centrar en la estructura de anclaje del ventilador en el techo, que es para mí lo más importante de toda esta operación. Aquí tenemos la estructura o el costillar, dos tirafondos que voy a utilizar para anclarlos a las bovedillas del techo, que lo vamos a meter por sus agujeros y aquí tenemos la centralita inalámbrica, que es la que va a recoger las funciones que se le manden desde el mando a distancia, que es lo que va a controlar todo. Normalmente en la estructura ya viene la forma de adaptar o integrar la centralita, veis aquí que es muy fácil. Y luego todo el sistema de fichas que lleva lo vamos a acoplar a la lámpara, que está muy bien, pues todo bien con sus colores y básicamente, bueno, pues casi todos los ventiladores, estas son las piezas que llevan. Aquí está el costillar este, que lo vamos a poner arriba en el techo, lo vamos a marcar para hacer los agujeros con el trompo y a continuación pues poner, meter los tirafondos para que cuando se abra la cruceta ya no puedan bajar, eso le da muchísima seguridad. Aquí desde luego utilizar espiches y demás no es recomendable y luego tener mucho cuidado también en que se haga sobre cemento, sobre la bovedilla, que no vaya a ser que lo que haya sea yeso y se pueda venir, porque estos ventiladores pesan mucho. Aquí está ya puesto, yo le he metido un par de tornillos de seguridad y bueno, ya lo he limpiado un poquito, pues le he echado masilla también para tapar los agujeros. Ya prácticamente lo único que hay es que conectar los cables, previamente desconectando la corriente eléctrica, conectar los cables a las fichas y de ahí ya pues se reparte la corriente con las respectivas fichas a los distintos puntos del dispositivo. Este es el ventilador que yo ya lo tengo montado, aquí no me voy a parar porque esto es muy fácil, se suele llevar tres cuerpos, el plafón, la luz y lo que es el brazo. Aquí veis como se adapta y hay un émbolo que se mete dentro de la estructura esta metálica que va cogida al techo y ya se queda ahí anclado. Ya he hecho las conexiones. Y aquí ya tengo montado mi ventilador, puesto sus tornillitos al plafón del embellecedor. Y ya bueno, pues desde el mando a distancia pues controlamos la luz y la ventilación. La luz y la luz Gracias por ver el video